¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos y bienvenidos al canal de No Sueratos GameX! ¡Sí! Por fin, ya pude ya pasarme de... Bueno, creo que hice mala presentación, ok. Al juego Mutant Genetic Gladiator, por fin. Ya pude pasarme de domicilio, ya estoy un poco... Un poco mejor se podría decir porque ya puedo subir videitos un poco más temprano y todo lo demás. Entonces, con todo esto, estamos en el evento de la luna. Como ya saben, todos los lunes, cada 15 subo las últimas 10 luchas del evento. Y feliz y contento de estar aquí de nuevo, aunque con un poco de frío y haga que acabe de madrugar. Ok, empecemos con estas luchas porque, si no, demoramos mucho. La lucha número 91, Quebrantacuellos, Carnero... Vengativo, Vengador... ¡Escena! ¡Escena! Y nada, agradeciendo a cada uno de ustedes por todo el apoyo brindado en estas dos semanas que no estuve activo en mi canal, se podría decir así. Porque no... Como les dije, tenía cambio de domicilio y todas esas cosas. Pongamos en el 2, como ya saben, ustedes me dijeron que peleo muy rápido. Entonces, gracias por el apoyo a mi canal, más que todo, porque seguían suscribiéndose y eso es bueno, o sea, se ve que estoy haciendo bien el trabajo y eso es lo más importante. Un cafecito a estas horas de la mañana no quedaría nada mal. Y la lucha número 90, y si sigamos rapidito, porque no uso TAG, ya saben que yo, así, en estas luchas, casi no llevo TAG. No hago nada de esas cosas porque, son luchas simples, se podría decir así, en cierto modo, fáciles. Entonces, castigo, vamos, castigo Kraken y Zortix, en la lucha número 92 de Mutant Genetic Gladiator. Y como les estaba diciendo, y repitiendo, gracias por el apoyo dado a mi canal, el apoyo dado a mi... A todo lo que es Mutant Genetic Gladiator, a todo lo que es, más que todo, a todo el contenido de mi canal. No, espero a tus gamers, estoy repitiéndolo, porque eso es lo que me gusta, que sigan ayudando a mi canal a crecer. Nada, porque ya somos 630, 640, no estoy tan seguro, porque estoy fijándome esas cosas, entonces. Nada, ahora, lo que quería dar, como ya vieron el horario y todo lo demás de mi canal y todo lo demás. Entonces, sí, 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 rara vez no subiré videos, o sea, mañana ya me trata de subir a Smite. Lo que sí va a pasar es que jugaré un poco de Conquest en ligas y así, modalidades de juego distintas a Epper en Smite. O sea, jugaré ligas y todo lo demás, entonces, porque me fascinó ese juego, a decir verdad, o sea, no les voy a mentir. Soy fanático de este juego, porque me sacó un par de enviciadas, se podría decir así. Y, pues, decidí subirlo a mi canal, no soy tan bueno que digamos, pero con algo se empieza. Entonces, como les digo, Mutant Genetic Gladiator también, el día viernes estará. Ahí ya veremos qué hacemos, sorpresitas para el día viernes de Mutant Genetic Gladiator. Espero que sí esté grabando. ¿Sí está grabando? Sí, sí. Fale de empezar de nuevo y otra vez no saber si estaba grabando o no. La lucha número 93, Autonoraptor, Siglas y la Parca. Uy, antes no vinieron nuevos, porque si no me confundía de este Mutantito, se me olvida los nombres. Siglas, siglas, o algo así, así ya los nombres de estos, estos nombres son medio complicados de aprender o de pronunciar más que todo. Entonces, vamos a la lucha. Número 94, Mata Fantasmas, Devorador y Deus Machinima. Uy, qué frío hace esta mañana. Y la otra semana, todo va bien. El PVP, ya empezaremos con PVP estratégico, ya que como ya les había dicho. Sí, estamos bien. El PVP estratégico, que ya habíamos dicho en mi canal, y nada, cosillas así, poco, poco regulares, se podría decir ahora sí. Espero que sigan manteniendo las suscripciones, sigan compartiendo mis videos, porque ya saben que eso hace bien, o sea, hace demasiado bien, se podría decir. Porque mientras mi canal siga creciendo, yo seguiré subiendo contenido así de simple. Mi canal se queda en algún momento estancado, tendré que hacer mejor mi trabajo. Preguntar a ustedes, ¿qué estoy haciendo mal? Porque se está quedando estancado en mi canal. Lolo. He completado... Lo siento. Bien. Vamos a la lucha número 95, Medusa, Horus y Command de Ender. Ahora, en estas dos semanas que he pasado inactivo en mi canal, Mutagenetic Gladiator, ha habido muchos, 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 se podría decir, muchos cambios. Porque, sabrán que casi no entrené a Mutagenetic Gladiator. Y los cambios era que pusieron dos nuevos rectores, si no me equivoco. Y los rectores, ¿para qué? Me gustan, están bien. Me convence. Están... Bien. Cracken. Dije, Cracken, mi primer lugar ha sido. En qué momento de la historia me desvío del camino. Vamos de nuevo. Y este video seguramente ya es las 8 de la mañana, 7, ya esté en vistas, yo qué sé, porque ya, como les digo, estoy grabando muy temprano. Y cuando grabas temprano, subes temprano. Así que veamos que sí tenemos ya el video preparado para el día de mañana de una vez también. Y... Y una noticia que les voy a dar. O sea, ya no voy a estar tan pendiente de mis suscriptores. O sea, como les digo, voy a estar pendiente de las sugerencias y todo lo demás, pero pendiente de cuántos suscriptores tenga para indicar mi rostro. Después de una fecha límite, no importa la cantidad que esté de suscriptores, en esta fecha límite voy a indicar yo a mi hermoso y feo ogro que llevo dentro. Que es mi cara. Entonces, la fecha límite que puse es que va a ser justo, 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 en enero. En enero voy a indicar mi rostro, sí, dirán que es mucho tiempo, pero no es tanto, ya se pasará. No importa la cantidad de suscriptores que tenga, porque si es que yo pongo fecha y todo lo demás, entonces... Pero si es que alcanzamos hasta agosto, o de aquí en dos semanas mil suscriptores, de aquí en dos meses mil suscriptores, que sería casi imposible, pues... Me indicaría mi rostro ya de la tanta alegría de estar aquí. Entonces todavía aún no, aún no todavía. Si se imaginarían aquí justo en este ladito con mi rostro haciendo luchas y todo lo demás. Quedaría hermoso, cual carita de... Yo estoy ya, cual carita de os iba a decir, no. Ya nada, y debería dejar de ver cosas que inunda en mi mente y luego desempezar cosas que no soy. Bien. El Kraken en la lucha número 6. Cerberus, no, era Cerberus. Ay, Dios, como este venado. Y la cripta ese, Skeletor. ¿Por qué no digo los nombres? Siempre me concentro primero en narrar y comentar y todo lo demás. Y se me olvida decir los nombres de estos mutantes, pero... Ya, como son nuevos, he pasado dos semanas y me llevo ya, se me olvidan los nombres también. Cerberus y Cerberus, sí. En la lucha número 97. Zombie, Himnos y Quebranta Cuellos. Por acá. Vamos por acá Y vamos por acá Vale, creo que estoy bien Y como les digo, si es que llegamos Después de estos dos meses a mil suscriptores Que sería casi, casi, no les digo imposible Porque un mes tuvimos 200 suscriptores Y me contenté un poco Y ya tienen casi tres meses Para ver si llegamos a los mil suscriptores Y en el término de la alegre Pero la fecha limitada, si no llegamos En estos dos meses es en enero La cantidad de suscriptores que esté Sea en enero y todo Ni carey ya Mirad Algunos de ustedes seguramente Bueno, tengo aquí compañeros De Mutas Genetic Ladator Que en la vida real Si los conocen Son cuatro o tres personas que me conocen En la vida real Pero juegan Mutas Genetic Ladator Y Y ya saben Que subo videos y tal de más Estar grabando aquí Con unos compañeros Y todo lo demás Entonces si hay personas que sí Que sí me conocen Son tres o cuatro personas De este Face Que están aquí Y Y nada Esperemos que lleguemos a En estos tres meses A mil suscriptores O que lleguemos Para enero Sin fecha límite Y hacer De unicarme Mi 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 Otro Cernonus 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 Cobra Kai Y zombie Zombie de oro Cobra Kai de estrella de bronce Y continuamos con este luchas En la lucha número 98 98 Pinocho Morollo Suculento Vamos Continuamos Me gusta Ser A pesar de ser Un mutante De un solo gen Me gusta Su Su diseño Más que todo Los diseños Algunos mutantes Tienen buenos diseños O sea Cabe recalcar Que a veces Sí hacen el trabajo Cobojo Y tienen buenos diseños Ahora Una cuestión Un favor también Que quería pedirles Es que A los que lleven A los que se lleven bien O por lo menos Tengan de amigos A los A Jeff A Jeff Thompson El Ciarronus Sí Ciarronus Ay se me olvidan Que me sugieran O sea Que sugieran a ellos Que yo Que me puedan añadir Porque Si necesitaría Un stack Me dispuesto Porque Seguramente Si comiencen Ya a subir La mega Y necesito Attack fuerte Así que Todos mis Suscriptores Ya saben Que quieran A sus compañeros John John Thompson A Julito También ¿Quién más Está por ahí Que no tengo agregado El Ciarronus ¿Cómo se llama este? Ay Dios Me rasco la cabeza Zombie puto Moria Se recupera la vida Y nada Ahí vemos Si es que hacemos Algo por 99 Lucha número 99 No tengo tics Será porque no entre Dos semanas Ya no recojo Tenemos a Oso Espantoso A Aso Y a Caprica Tú Vienes a la lucha Y tú Si creo que estamos bien Va Ya está Para ver si ya subimos La Si espero que Estén pasando bien Porque Ya saben que yo siempre Trato de que estos videos Queden Lo más mejorcito Posible Entonces Yo Nada En la lucha Número Esta Ya está Con Aso Caprica Y todo lo demás Ahorita estoy haciendo Un trasfondo de voz Porque No me he dado cuenta Justo tengo el micrófono Caído Se podría decir Entonces Se me cayó Y así empezamos la semana Esperemos que acabamos bien Dale muchacho Pero no es mucho O sea Eran ¿Cuántos minutos de video? Son 12 Solo nos falta algo de 4 4 minutos de video Y con esto ya terminaríamos Ya saben Como les digo El nuevo Mutante que Que salió en el evento Mon O en el evento Lea de la luna Es Podría decir Es Mecale Es un mutante Bueno Para pvp No sé si siga sirviendo Porque antes Era bueno en pvp Podría decir que Yo lo usaba también Cuando tenía Evo Evo En 30 31 creo Entonces lo usaba Es bueno Me gusta el mutante Si 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 tiene buenas combinaciones Y todo lo demás Entonces ¿Para qué? Es un Buen Otro Los que no tengan Pues ya saben Como Ganárselo En el evento De la luna Pero creo que Ya salió en el pvp Como premio Si no me equivoco Pero Igual Estamos ahí Para ayudarlos Ahora Vamos a explicar un poco De la lucha De la lucha número Siguiente Que viene Que viene Que se acerca Se podría decir En la lucha Número 100 Si en la lucha Número 100 Que esto ya terminamos Necrobot Canceria Y Sagitario Hechicero 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 Sagitario Uy Sátiro Hechicero Se me equivocan De plata Se me equivocan Los nombres Y así que vamos a ver Un poquito A estas combinaciones A ver si Podemos usar Ya Al último mutante Que sería Mekali Para enseñarles Un poquito Sobre Todo eso No está todavía A nivel máximo Pero Como sacaríamos Combinaciones Para en bronce Sería Con Demon Inténtenlo Con Demon Luego para Plata Sería con El robot Del reactor Y Para oro Sería con Pitlor Si me doy a entender Demon Robot del reactor Y Pitlor Ahora si Traten de combinar Genes Primero místico Luego Ciber Luego místico Ahora si quieren Hacerlo al revés Sería primero Robot A ver Claro Robot normal Luego después Sería Pitlor Y luego Sería Robot del reactor O si tienen Un android Androide Esa mujer Que tiene un látigo Así salvaje Y todo lo demás Esa es el mismo Entonces nada Este ha sido Todo el video Del día de hoy Espero les haya gustado Espero les haya gustado Si han gustado Mis videos No se olviden Darle like Comentar Mis videos Y Seguir compartiendo Porque eso ayuda mucho Y seguir Si es que sus amigos Tienen una cuenta en YouTube O en una cuenta Google Tranquilamente Ya pueden Suscribirse a mi canal Con solo Con la cuenta Google Con la cuenta Gmail Madre de Google Ay Dios En donde me tengo la cabeza Con la cuenta Gmail Nada Ya pueden estar atentos A mis videos Y todo lo demás Espero que me acompañen El día de mañana Tengamos también Reposiciones Likes En Smile Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy No se olviden Darle like Comentar Y compartir Un besazo Un saludo Los quiero mucho Chau chau